El Poli Virtual presenta Momentos incómodos por no graduarte Me he dado cuenta por experiencia que a esta edad cuando uno empieza una conversación una de las preguntas obligadas es ¿Y tú qué estudiaste? ¿O de dónde te graduaste? ¿Y qué le responde uno al papá de la novia cuando le hace esa pregunta y uno no se ha graduado? Bien, bien, siéntate Muchas gracias ¿No vas a saludar a mi mamá? Ay, qué pena mi señora, no la vi Mucho gusto ¿Tú eres quien hiciste de Raúl en Pasión de Gallinazos? Sí, sí señora Yo hice de Raúl en Pasión de Gallinazos Sí señora Excelente, te felicito Muchas gracias Sí, es lo máximo mi poche Oiga, muy bueno Hoy lo felicito Muchas gracias señora, muchas gracias ¿Y dónde se graduó? Sí, no, pues Lo del grado Realmente sí está ya Muy listo Ya es cuestión Pues cuestión de meses Estoy como Como en lo de la tesis Ahorita y Siempre hay espacio para estudiar Estudia en el Poli Virtual www.polivirtual.co Politécnico Gran Colombiano ¡Gracias! 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 Gracias.